Señorita Pinar, déjeme ayudarla No, gracias tío Osman ¿Por qué llevas tantas cosas? ¿Va a viajar? Pensé que no se iba No me voy tío, solo son mis pinceles Los llevaré al estudio de un amigo Trabajaremos toda la noche ¿Qué auto usará para ir? Bueno, pedí un taxi, el lugar a donde voy queda muy cerca No necesito un auto, gracias Bien, como guste Muy bien, hasta pronto Adiós, buenas noches, hasta pronto Aló, ¿qué tal señor Figri? Sí, soy yo, soy Osman Discúlpeme, lo llamo porque quería preguntarle Usted va a regresar pronto a casa Gracias